¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Además, ¡ve a partir de espaldas! ¡Confíe en vosotros! ¡Suscríbete! 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 Este no se va a volver de arrepentir los anales de la puta historia. Cuando más negro lo veíamos, de repente vi 30 brazos. Gracias, gente. Damos un aplauso brutal. Vamos a volver allá. ¿Sabéis, no? Un rollo fuerte bronca ahí. Espera, voy a concentrar. Toma. Un, dos, tres. Time after time, I've done my same things, I've committed no crime. Más arriba ahora. And bad mistakes, I've made a few. I have my same time in my face, I can do. We are the champions, my friends. And boy, we'll keep our timing till the end. We are the champions. We are the champions. We are the champions. No time they lose. We are the champions. on the end. On the ball. On the ball. No, 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 no. We are the champions, we are the champions, those are the losers, we are the champions, we are the champions. ¡Gracias! 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 ¡Susperto! ¡Basta siempre a la gente!